¿Qué pasó? ¿Va a estar muy fuerte lo que le hicieron a las gracilias? Ese pinche mega Hola gente, la muerte de las gracilias Vamos a hablar sobre las gracilias, toda la cosita, toda la vaina Y yo tengo la calculadora, no sé ni para qué Ok, murieron las gracilias, ¿verdad? Solamente duran un mes establecida alrededor del precio que estaba vendiéndose por FAO Solamente para dejarlo saber De que antes se vendía las MB gracilias Que aquí tengo muchas ahí Y no las pude vender a tiempo, Efe Valen 100 pesos ahora, men Obviamente yo lo vi desde esta mañana, vi un hotel y dije yo No puede ser que llegó la hora de que baje el machete La guillotina, tan Coño, nos vienen la madre, men, a todo el mundazo Ok, vamos a hablar sobre esto un poquito Bueno gente, se acabó Se acabó, pero esto merece que lo evaluemos el pasito, eh Porque puede significar algún otro método de FAO O simplemente ninguno Bueno, yo creo que lo primero que digo es lo que puede llegar más a pasar Porque obviamente no se va a descartar de todo Simple y llanamente es la valla que menos vale ahora mismo Y antes era la que más contaba Ay, su pobre es Ok, vamos a hablar ya Se fue la mía de la gracilia Y esto es algo que yo quería calcular para la gente Solamente para que nos manteníamos en retrospectiva La gracilia, ahora cuentan 100, ¿verdad? Yo teniendo una cuenta con 3 personajes Por personaje yo solía lo que era famear alrededor de 320 que me sobraba Luego de replantar todo, ¿verdad? Entonces si multiplico eso por los 3 personajes serían 960 Lo que antes valía Vendolo por lo que se vendía por FAO Era 1250, ¿verdad? Se podía llegar a tener eso como base Porque la menta era una ganancia adicional La menta sigue valiendo igual Eso es un detalle interesante Ahora, uno llegaba a sacar algunos de los 200k O un poquito más, un poquito menos Uno hacía alrededor de 1400 en cada Un, perdón, 1400 no Un millón 400 mil cada dos días Era un fameo demasiado bueno, por así decirlo Estos 20 millones que están ahí arriba son prueba de esa mierda Y eso que yo no fui tan ambicioso como la gran mayoría Que hacíamos como hasta 20 cuentas Y yo, yo nada más tenía 3 Y yo estaba, 3 personajes Ahora, ¿cuál es la vuelta de esto, men? Que ahora vale 100 pesos, ¿verdad? Era 960, ¿verdad? Pues 100, eso equivale a 96k Uh, men, que matanza Ahora, ponte a pensar esto un poquito Ponte a pensar esto un poquito, ¿eh? Porque no quisiera justificar que lo vaga Tú sabes, obviamente nos mataron a todos Pero feo, feo, con cojones Eso, un alrededor de uno, qué sé yo Uno 180, 200k Vamos a ponerlo, perdón, lo máximo Para por lo menos hacer una idea Uno haría alrededor de casi 300k cada dos días con este fameo O sea, de 1.400.000 va a jugar Probablemente menos de 300.000 cada dos días Eso murió Se podría decir que literalmente fue para la piña Ay, Dios mío Lo más interesante que más me dio a decir es que ya de una vez Me empezaron a tirar el veneno y toda la mierda Por ejemplo, me vengo aquí Vean las notificaciones Déjame ver ¿Quién fue el primero? Porque ya hay tantos comentarios ¿Cuántos? ¿Cómo diablos tuvo que decir esto? Ya está la economía Yo no dañé ninguna economía, loco Yo sabía que este comentario iba a caer Pero, ¿cuántos? No te me cagas Líder Que te estimo Yo no tuve ninguna economía Eso estaba clarísimo que iba a pasar Que ahora se le venga a pegar el youtuber de turno Que soy yo El que habló mucho de la gracia Y recomiendo a tu punto hacerlo Pues ya es otro tema Ya son otros 20 Como dicen por ahí Pero, nada Así se fue la mierda ya el amigo ¿Qué se va a hacer, gente? Bueno, gente Eso es todo ¿Qué se va a hacer? Se murieron la gracia No hay más nada que hacer Seguir con nuestra vida Yo no voy a hacer un análisis sobre esto Porque aquí es mi reacción Yo me estoy riendo de esta mierda Pero, nada ¿Qué se va a hacer? Bueno, gente Pasen su feliz tarde Si tienen gracia como yo Como podrán ver toda esa mierda Traten de cosechar Yo creo que vale la pena todavía Hay que ser un poquito optimista No hay que dejarlo todo A la mala suerte Pero, esto va a ser otro video Ahora mismo me tengo que reír Porque eso es lo que provoca esto All right 2023 R.I.P. Gracilias You